Tú desde hace algún tiempo has venido denunciando la situación sobre los problemas que podría presentar esta antena de comunicaciones aquí en la población Sañar. Explícanos cómo ha sido este proceso y cómo llegamos hasta el día de hoy que la están instalando. Lamentablemente tenemos, no sé, la justicia que tira para los ricos más que los pobres. Entonces, tuvimos el apoyo del municipio durante todo un año y ahora, por caso de fuerza mayor, se dieron ellos, timbraron, llegaron el terreno, definitivamente el terreno sigue teniendo los mismos problemas que tenía al principio. ¿Cuáles son los problemas que presentan el terreno? Por la altura de la antena. La altura de la antena los colindantes no les daban los terrenos. O sea, tenían que tener mínimo 8 metros y medio por 33 metros de altura que tenía la antena y que sigue teniendo porque no la han cambiado en la misma antena antigua que trajeron. A nosotros nos preocupa de sobremanera el conjunto de irregularidades y de prepotencias que han caracterizado este proceso. La instalación de esta antena por parte de un contratista de Santiago, cuyo mandante es VTR Móvil, ha significado el pasar a llevar en innumerables ocasiones infracciones cursadas por los propios inspectores municipales, por los informes de la Dirección de Obras Municipales y por las resoluciones del Juzgado Policía Local de Chillán. Aún así, se mantiene en proceso de instalación pasando a llevar no solamente la normativa dispuesta por el juzgado, por los inspectores, sino que además alterando la calidad de vida de las vecinas y de los vecinos de la población de Sayarto. ¿Usted ya hizo algún cuestionamiento el día de hoy a la municipalidad? ¿Ha hablado con alguien? He mantenido contacto permanente con el abogado de la municipalidad, con el abogado Marcelo Campos, quien está al tanto de este tema. Y estamos muy atentos entonces a cuándo se pone en tabla para los alegatos por parte de la Corte de Apelaciones. Esta necesidad de que como municipio participemos, se le dice presente además al alcalde con fecha 21 de junio, en la cual a él, al director jurídico de la municipalidad, le señalo la imperiosa necesidad de que como municipio nos hagamos parte de estos alegatos, defendiendo la posición de los vecinos, pero además la posición de la propia municipalidad, toda vez que estos documentos que llegan a la Corte de Apelaciones tienen su origen en una infracción cursada por inspectores municipales. Y por tanto debemos asegurar el irrestricto cumplimiento de las normas dentro de nuestra comuna. Y para eso debemos entonces apoyar el proceder de nuestros inspectores. Viendo que ya la tienen casi lista, que la están armando, ¿se puede hacer algo? Yo creo que si logramos demostrar junto a la municipalidad de Chillán y a nuestros vecinos que aquí existen irregularidades, la Corte tendrá que comprender y valorar estos antecedentes. Confío en lo que los tribunales puedan señalar. Si en definitiva la Corte de Apelaciones señala que es improcedente la instalación de la antena, evidentemente que aunque esta esté instalada tendrá que ser retirada. Por eso tenemos plena confianza en lo que los tribunales puedan resolver. ¿Una persona les ha dicho qué inconvenientes va a producir esta antena? Mire, por lo que nosotros hemos mismo averiguado, que esto es a largo plazo, pero ni tampoco a tan extremo, o sea, tres años, tres años vamos a tener respuesta, a todos los que vimos cerca de eso. Lo más, lo más, nosotros, lo que más nos afecta va a ser nuestras señales de los que no tenemos cable. Los que no tenemos el gusto de tener cable, nuestras radios, nuestras teles no se van a ver. Se va la, se va la señal, pues, y eso está comprobado por ellos mismos. No es tanto el daño, porque este saludo no está comprobado todavía, supuestamente. Pero lo que es el factor eléctrico, sí nos afecta. Mi gente, yo fui a Movistar a reclamar por un servicio que tengo, que no tengo cobertura en mi celular. ¿Y sabe lo que me respondió? Es que eso pasa cuando una antena se pone frente de la otra antena, me dijo, y se va la señal y perdemos nosotros nuestro beneficio. Y yo le respondo, entonces, ¿cómo que no afectan las antenas todas juntas? Oye, y me surge la duda, ustedes ahora se sienten derrotados, o sea, ya, perdieron la batalla, al ver que la están instalando. Ya no se puede hacer nada. O sea, aquí donde tú me ves, yo voy a decir que está la última. Es que está mal, porque uno hace mal para la salud, lo otro que la visual también está fea, y llegaron con mentiras, porque acá llegaron que se iba a instalar una piscina para los jóvenes de acá, entonces estábamos todos contentos y de un día para otro saltaron que iban a colocar la antena. Negativo, desvaloriza el sector. La casa de nosotros mismos, con esa antena al lado, nos desvalorizó la casa. Allá hay otras dos, otras cercanías de cementerio y otras cercanías de la escuela. O sea, en definitiva, en este triángulo, en este milímetro, ya estamos hablando de cinco antenas de telefonía celular. Lo lógico era haber utilizado para nuevas empresas las mismas torres ya instaladas.